Bienvenidos a la sexta videograbación del Laboratorio de Medios y Humanidades, que tendrá por título Polen, Luciérnagas y Fragmentos. La quinta de nuestras sesiones videograbadas tuvo por título Pensar, Sentir, Escribir con Fuego, el caso de Blaise Pascal, donde nos adentramos a la tesitura oscura de este genio del cristianismo, el único cristiano tolerable, como lo llamaba Friedrich Nietzsche, y nos adentramos de la mano de sus pensamientos a dos instancias que nos han interesado desarrollar en nuestras conversaciones. Uno, el fragmento, el pequeño formato, la escritura relampagueante de sus pensamientos, y dos, y no menos importante, el ámbito de la emoción vinculada con el rigor intelectual, que en su caso es, por supuesto, ejemplar, paradigmático. Nos adentramos, cuando leemos a Blaise Pascal, a una experiencia metafísica del mundo compleja, llena de tenebrosas notas, oscuras notas, que conviven con el rigor matemático de su pensamiento, una escritura que además tiene por característica que no está escrita para ser publicada, tenía más bien el carácter de una escritura de diario, disquisiciones personales, donde trataba de esclarecerse a sí mismo las relaciones, las animadversiones, las simpatías que procesaba. Después de no darse ninguna oportunidad de escritura, sino con los libros de Michel de Montaigne abiertos, lo denostó, le dio la espalda, y dándole la espalda pudo encontrar su propia voz. De modo que en esta ocasión, en esta sexta videograbación, romperemos un poco la cronología que habíamos llevado, puesto que estábamos en el siglo XVI, habíamos hablado de los casos de Michel de Montaigne, Erasmo de Rotterdam, para después pasar al de Blaise Pascal, y en esta sesión vamos a hacer saltos cuánticos que nos llevarán en el tiempo de aquí para allá, porque precisamente lo que queremos preguntarnos es acerca del pequeño formato, la utilización de la escritura breve a la manera de Blaise Pascal, escritores que hayan elegido el relámpago como forma de su escritura. Y pues, sin ir más lejos, porque aquí lo tengo a mi lado, Walter Benjamin, que yo creo que después de haber escrito su tesis primera sobre el concepto de la historia, donde aparece el muñeco manipulado por el jorobado, que es un gran ajedrecista, que no es más que una visión alegórica de la historia, porque el jorobado es el materialismo histórico, la historia es el muñeco, pues Walter Benjamin nunca se imaginó que él mismo terminaría siendo un muñequito en la colección de sus lectores. Pues Walter Benjamin utilizó el pequeño formato como escritura en varias ocasiones. Hay muchas razones para ello, hay razones a las que la vida cotidiana empuja, y ya hablaremos de estas condiciones cotidianas para que Walter Benjamin hubiera elegido como una posibilidad de escritura la brevedad, el relámpago. Pero ya lo hablaremos en su momento. Solamente bastará que en este momento les diga que Walter Benjamin utilizó el fragmento La Escritura Relampagueante en varias ocasiones, tesis sobre el concepto de historia, y el libro hermosísimo como el que más, Calle de Dirección Única, 1926, Tesis, fragmentos, casi aforismos, colección de frases, colección de párrafos, en la que la característica es precisamente esta brevedad. Escrituras que no obstante su corto aliento son densas, profundas, sus alcances intelectuales y poéticos son de gran calado, no obstante su brevedad. ¿Quién más? Pues Erdes Jünger, que será el tema de hoy, de modo que dejaré aquí por un lado estos libros de Jünger. Jünger elige el pequeño formato para algunas de sus escrituras, a pesar de que él haya optado por la larga vida, el largo aliento, vivió 103 años, nació en 1895, y murió hasta 1998, de modo que su vida, la longitud biológica, pues es precisamente distinta a la elección de sus pequeños formatos en algunos de sus libros, porque por supuesto tiene otros libros de más largo aliento. En México, Jorge F. Hernández, el gran narrador de Requiem por un Ángel, La Emperatriz de Lavapiés, novelas extraordinarias, sobre todo esta última, que yo siempre recomiendo, La Emperatriz de Lavapiés, se mete a un personaje al metro Tino Suárez, o Valderas, y sale en una boca de metro en Madrid, que es una unión entre la Ciudad de México y Madrid, bellísima. Pues, Jorge elige también, como forma escritural para sus cuentos, la forma brevísima, lo que él llama, siguiendo a Efraín Huerta, Cuentínimos, lo hace siguiendo Efraín Huerta, porque Huerta hablaba de sus poemínimos, poemas que, no, o ideas de poemas, que, solamente apuntados, eran la semilla de un posible desarrollo posterior. Lo mismo Jorge, que utiliza en la forma brevísima para sus Cuentínimos, George Steiner, el gran crítico, multicultural, profundísimo en sus visiones críticas de la literatura y de la literatura comparada, eligió en varias ocasiones el pequeño formato. Esto no obsta para decir que George Steiner también escribió en largo formato. Una cosa no está peleada con la otra. Es como, pongamos, el caso de un artista plástico que por la mañana está trabajando un cuadro de gran formato, bueno, este no es un gran formato, es un mediano formato. Es un gran formato en comparación con mi estudio, pero no es un gran formato. Digámoslo, es un cuadro de proporciones indecentes para los tamaños de los departamentos a los que estamos acostumbrados, pero es como si un pintor elige por la mañana pintar un cuadro de gran formato y por la tarde decide trabajar en un formato pequeñito como los de Jean Vermeer, Jean Vermeer, el gran pintor holandés, pintó unos cuadros pequeñitos, pequeñitos del tamaño quizás de una hoja carta y es sorprendente ver la inmensidad y la profundidad de su visión en estos pequeños formatos. Créanme que la sensación de estar parado en el Louvre o en los otros de los grandes museos europeos donde se puedan ver obras de Jean Vermeer, es una experiencia inigualable. Este pequeño formato contenedor del infinito, contenedor del gran espacio representado en un cuadrito. Pues lo mismo ocurre con un escritor o para seguir con los ejemplos multidisciplinarios, pues es como si un compositor estuviera dedicado por algún tiempo en la escritura de digamos una sinfonía con las con sus cuatro movimientos, sus cuatro grandes masas sonoras y después y después de haber trabajado en una gran sinfonía quisiera dedicarse a una sonatita, a una cantata. Se dan cuenta como un creador del mismo modo que un pensador puede elegir los alientos que quiere dedicar a esta o aquella obra. ya no digamos en el caso de un compositor la elección de la ópera que sería no solamente el gran formato es el formato mastodóntico por excelencia o ya no digamos un pintor que elija un gran formato para trabajar que elija un muro y que siga los pasos de Manuel Felguérez como muralista o como Chávez Morado en fin tantos ejemplos que podamos encontrar que pasan del gran formato al pequeño como si tal cosa. Diego Rivera era un gran pintor de caballete. Yo diría que en términos de gusto no es lo mismo el gusto que la intensidad con la que se critica con la que se lee una obra en términos de gusto de simple y ya no gusto a mí la pintura de caballete de Diego Rivera me encanta pienso que sus cualidades de pintor están mucho mejor representadas en el pequeño formato en el caballete que en las grandes extensiones donde prodiga todo su talento retórico o también podemos encontrar el caso les advertí que íbamos a pasar de aquí para allá en saltos cuánticos temporales es el caso también de un pintor como Ingres Jean-Auguste Dominique Ingres que a principios del siglo 19 pintor neoclásico francés elegía y ponía todo el encomio de su talento de sus desvelos de sus jornadas como artista en cuadros de gran formato cuadros de gran formato que por supuesto tienen una importancia en el relato de la historia del arte pero cuando Ingres se quita las vestimentas de este gran pintor de los grandes formatos y hace unos apuntes rápidos en dibujo ahí tenemos toda la artisticidad dispuesta del pequeño formato como si en la asignatura de ocasión en la rapidez pudiéramos darnos cuenta de las cualidades y las capacidades que ha desarrollado un artista lo mismo que un músico o un pensador cuando nos adentramos a los libros brevísimos de George Steiner 90 paginitas pero de estas muy pequeñas casi del tamaño de mi de mi expreso se pusiera en práctica todas unas cualidades sintéticas económicas que no se no se notan no se disponen en los grandes formatos aquí acabamos de decir algo la economía la capacidad de síntesis la capacidad de de hacer en un relámpago un entendimiento mucho más profundo cabal de del gran recorrido que hace alguien que se tome 200 páginas para decir lo que tiene que decir Alfonso Reyes también cuando utiliza el pequeño el pequeño formato me parece que es glorioso ahí están las los últimos tomos de sus obras completas las burlas veras que son pequeños formatos deliciosos que además tienen la cualidad de que se acoplan muy bien los pequeños formatos al tiempo lector de los de nuestros contemporáneos y esto parece saberlo muy bien Pascal Quiñart por ejemplo el escritor francés pienso opino de mayor trascendencia de nuestros días que para la escritura de sus libros escribe decide elegir el relámpago en pequeño formato conoce muy bien los tiempos lectores es más fácil que un lector de nuestros días lea un fragmento breve que un gran mamotreto por supuesto que esto no está insisto a decirles que yo durante mis clases durante mis conversaciones voy a seguir recomendando a mis amigos a mis estudiantes que lean guerra y paz que lean la montaña mágica que lean la comedia humana de balzac 17 grandes tomos esto no está para decir que también en el pequeño formato podemos encontrar unas cualidades artísticas que emergen pascal nos dio la clave para seguir con estas consideraciones habíamos hablado acerca de la cualidad luminescente de las luciérnagas las luciérnagas gracias a la sustancia de luciferina pueden ser luminescentes durante la noche para que podamos testimoniar la luminescencia hermosa pequeña necesitamos la caída de la noche como apuntó muy bien George D.D. Uberman en un libro precioso breve que se llama la supervivencia de las luciérnagas del mismo modo que las luciérnagas así las escrituras breves relampagueantes necesitan solamente un fondo oscuro para para que su luminescencia brote aparezca de manera bella su luminescencia es pequeña pero no es menor entonces ahí está Franz Kafka escribe en pequeño formato los más célebres relatos América el proceso la metamorfosis son quizás los más largos también pero si ustedes se acercan a un libro de cuentos completos se darán cuenta de que hay cuentos de un párrafo el deseo de ser un indio o dos párrafos el gran ruido un cuento que ustedes conocen muy bien porque no hemos platicado para nuestras consideraciones en torno al sonido pero ahí tenemos a un fragmentista también entonces el hecho de que hablemos de esto significa que el ensayo también puede encontrar su formato en la brevedad en lo brevísimo en lo relambadeante llevado a nuestro ámbito radiofónico el guión radiofónico que yo practiqué durante muchos años en mis en mis contribuciones para radio universidad cuaderno de los espíritus y de las pinturas eran escrituras brevísimas tienes que decir lo que tienes que decir en tres cuatro minutos es como si antes cuando se utilizaban las tarjetas telefónicas cuyo crédito se agotaba estuvieras fuera del país y te tuvieras que llamarle a tus papás para saludarlos y tienes solamente tres minutos para decir todo lo que tienes que decir ves cómo se va agotando el tiempo tienes que hacer uso de una síntesis tienes que hacer uso de una economía narradora tienes que basarte en gestos encontrar las líneas generales para encontrar qué es de lo que puedes prescindir y qué es de lo que no puedes prescindir bueno habiendo dicho eso podemos adentrarnos a Ernest Juncker vamos adentrarnos ya con el tiempo a las escrituras de Walter Benjamin George Steiner que va a ser un personaje del que estaremos hablando constantemente pero en esta ocasión quiero que hablemos de Ernest Juncker dado que ustedes también están revisando los fotolibros concretamente el fotolibro El Instante Peligroso un libro del 31 1931 fotografías acompañadas por pies de página de modo que hay una lectura creadora y creativa muy interesante que es de la que vamos a hablar pero ahora quiero centrarme en el ámbito de su escritura yo pienso que Ernest Juncker posee óigase bien un altísimo grado de auto entrega su escritura su ensayística ya en otro momento podremos hablar acerca de su novelística les había adelantado que también Ernest Juncker es un autor muy muy profundo en la novela las terpestades de acero es considerada la mejor novela bélica del siglo XX como ensayista que es lo que más nos interesa en esta clase podríamos decir que su pensamiento como ensayista es indisoluble del delirio parece delitar parece incluso la escritura de un autista o alguien que está entregado como los autistas o los que tienen Asperger entregados totalmente a sus propios asuntos a sus propios procesos a sus propias formulaciones Ernest Juncker parece ponerse de acuerdo consigo mismo en la escritura yo les había comentado en alguna ocasión que el ensayo puede ser el espacio donde un pensador se pone de acuerdo consigo mismo dispone en la escritura todos los materiales para comprender un asunto pues aquí en Juncker y en el pequeño formato por eso es tan de su lectura es requiere claves de acceso por así decirlo y es precisamente la función de estas clases darles estos accesos de lectura pues parece que es alguien que se está poniendo de acuerdo consigo mismo tiene una escritura muy parecida a la de Pascal en el sentido de que parece una escritura de diarista de alguien que escribe un diario de bitácora tiene esta inmediatez pero hay que decirlo Juncker era entomólogo es decir estudiaba insectos y por lo tanto parece como si esta precisión que requiere el estudio de los insectos se trasladara al ámbito de la escritura y de repente parece como una especie de cirujano estudiando abriendo insectos llamando a cada una de las partes del insecto por su nombre de modo que hay una precisión en el pequeñísimo formato en el detalle de la escritura una nitidez y precisión para describir los estados de su conciencia describir los estados de su conciencia requiere un lector intruso requiere un hermenéuta alguien que haga una interpretación recuerden que en el ámbito de la hermenéutica el lector intruso puede echar mano de dos lecturas de interpretación dos profanas y una sagrada hay una lectura jurídica hay una lectura filológica y hay una lectura religiosa dentro del ámbito de la hermenéutica precisamente en Junger se tiene que echar mano yo diría de la hermenéutica filológica y la hermenéutica religiosa de repente a Junger le da por escribir en accesos místicos de teología un tanto extraña porque Junger labró su interior su conciencia en las experiencias de la guerra sus experiencias propias provienen de las experiencias del frente donde llevaba adelante la escritura de sus pitácoras es creo yo un heredero de la tradición de la escritura relampagueante en pequeño formato practicada por Novalis el poeta del romanticismo alemán el niño genio del romanticismo alemán murió muy tempranamente Novalis murió a los 29 años de edad pero que dejó una obra casi toda inconclusa hay algunas obras principalmente poéticas los himnos a la noche que si son obras terminadas pero por lo demás dejó Novalis obras inconclusas y Novalis yo creo que intuyendo que moriría de forma precoz desarrolló una técnica de escritura fragmentaria que nosotros podríamos siguiéndolo a él llamar polen ideas escrituras rápidas que como el polen fueran levantadas por los aires trasladadas a otro espacio que una vez que cayeran encontraran un espacio propicio para desarrollarse polen de modo que Junger se vuelve una especie de heredero de la escritura de Novalis que vivió antes en el tiempo y fue un autor del romanticismo alemán Novalis por cierto que también parece aunar el rigor intelectual con el delirio como ocurre con Ernest Junger de repente insisto sus escrituras parecen formulaciones delirantes parecen formulaciones de un escritor cuya erudición es tan grande que de repente al momento de escribir la pluma se le fuera a otras dimensiones y lo que al principio parecía muy legible parecía muy claro para su lector de repente se encuentra a años luz de distancia dentro de sus propios asuntos insisto su escritura es como la de alguien que estuviera poniéndose de acuerdo consigo mismo por ejemplo oigan este fragmento que a mí me gusta mucho y que por cierto yo aunque le sé en un programa de radio ah no no es es grafiados es en el corazón aventurero fíjense el corazón aventurero figuras y caprichos escuchen esto lirio atigrado lirium tigrinum pétalos harto combados hacia abajo de un rojo cereo carmíneo moteado delicadamente pero con gran viveza por unas manchas ovales de un negro azulado la configuración de esas manchas sugiera un paulatino debilitamiento de la fuerza vital que las ha engendrado totalmente ausentes en las puntas de los pétalos van destacándose con trazo vigoroso a medida que se aproximan al seno del cáliz hasta culminar en lo alto de grandes excresencias carlosas estambres de colores narcóticos como terciopelo caoba oscuro cubierto por una capa de finísimo polvo molido su visión evoca la tienda de un mago hindú en cuyo interior suena una leve púnsico iniciático ¿qué les pareció? denso desde luego está dando la descripción de una flor el hirio atigrado dando la descripción de sus pétalos y parece la escritura de un botánico y el botánico parece adentrarse a un ámbito donde las palabras se hacen más complejas más profundas y trascienden el ámbito de la mera descripción de la flor la flor termina evocando una tienda de un sabio hindú de cuyo interior emerge sale flotando una música iniciática pasó eso en el tránsito de siete líneas en una lectura de menos de dos minutos el pequeño formato está tiene que pienso ejercitarse tiene que labrarse con repetición 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 pero muchas veces los pequeños formatos obedecen a escritores cuyo pensamiento es nervioso hay escritores que tienen que cambiar constantemente de escritura para mantenerse atentos para mantenerse activos es un poco como Leonardo da Vinci da Vinci no terminaba nada de lo que emprendía porque era demasiado curioso una vez que había comenzado una pintura había encontrado fascinación en el estudio de las rocas que estaban detrás a espaldas de la vieja pero una vez que había acometido el estudio de las rocas y lo había resuelto pierde interés en la pieza y entonces pasa a hacer una investigación anatómica y una vez que ha satisfecho su curiosidad pasa a otro asunto a estudiar a los émbolos o al submarino o a las escafandras y de ahí a una observación botánica y así sucesivamente el pequeño formato en la escritura también obedece a este tipo de inteligencias más inquietas y creo yo que una clase como esta que nos adentra a las distintas características del pensamiento de la escritura debe tener en consideración que probablemente alguno o alguna de ustedes posee una inteligencia nerviosa que se adapte mucho mejor al pequeño formato que a largo al viento de la escritura más detenida de ahí que yo les diga que a veces un estudiante una estudiante está mucho más equipado que otro para escribir una tesis de tres capítulos introducción epílogo otros están más predispuestos interiormente a el informe académico y así sucesivamente hay investigadores que se adaptan mucho mejor a la escritura de papers de artículos de investigación breves que a la escritura de investigaciones mucho más prolijas de mucho más largo al viento no todos están equipados con la disciplina con la serenidad que requiere la escritura de las historias romanas de Momsen las la decadencia de el imperio romano de Gibbon no todos están equipados con la escritura para poder escribir a la manera de Ranke con toda la acuciosidad el detenimiento que implica el cotejo de fuentes hay otros escritores la microhistoria de la que hablamos en la ocasión anterior entonces bueno esto es lo que quiero decirles con respecto a Junger lo que regresando a él sí momentos su escritura es breve pesa como una gota de mercurio sobre la palma de la mano coquetea con el delirio hay que decirlo Junger experimentó con ácido lisérgico de modo que ese delirio puede obedecer también desde luego sus experimentaciones lisérgicas pero lo que queda como una experiencia intelectual es que para el lector es que sus escrituras son momentos cognoscitivos momentos en los que el escritor intenta aprehender con H intermedia su realidad atrapa en su escritura un sentido del mundo es como un cazador de mariposas que con su escritura arrojara redes de entendimiento a las cosas es otra definición del ensayo el ensayista produce en carda su propia red para atrapar sentidos su propia red para atrapar sentidos pequeños formatos en Benjamin nos adentran también a esta cualidad de momentos cognoscitivos tomado al azar de calle de dirección única al azar al azar miren mercería en mi trabajo las citas son salteadores de caminos que irrumpen armados para arrebatar la convicción que alberga el ocioso paseante que bueno que salió este fragmento fragmento de calle de dirección única libro aforístico hecho para la memoria muchos de de los fragmentos de escritura pueden ser memorizados Samuel Johnson el doctor Johnson el gran sabio introductor reintroductor de Shakespeare a la cultura que fue un gran ensayista que vamos a leer cuando regresemos a nuestras consideraciones cronológicas regresemos al siglo 17 para después adentrarnos al 18 que es el siglo de Samuel Johnson decía ¿qué puedes saber? ¿qué puedes criticar si no sabes de memoria? si no lo conoces de memoria es decir el crítico que él es precisamente el fundador de la figura del crítico literario conoce sus asuntos de memoria claro un fragmentista como Junger como Walter Benjamin como Nietzsche como Kafka son mucho más asequibles para memorizar son mucho más asequibles para leer volver a leerlos y a fuerza de leer 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 regresar a la lectura de estos autores terminar memorizándolos ¿qué puedes criticar si no lo sabes de memoria? sepámonos de memoria estos autores eso por parte del lector pero por parte del escritor hay una inmensa cualidad de satisfacción cuando se acaban las cosas cuando lo que hemos emprendido cuando lo que hemos comenzado lo terminamos esta no es una idea mía es una idea de Joyce Carol Oates la gran escritora y crítica norteamericana que dice pues claro el breve formato en la escritura de cuentos ella está refiriéndose a la escritura de cuentos yo lo llevo hacia el ámbito del ensayo la escritura ensayística pero también lo puedo trasladar al ámbito de la pintura el dibujo y otras manifestaciones artísticas la composición cuando alguien acomete un breve formato se encuentra una enorme satisfacción cuando lo acabas un gran escribir una tesis escribir una novela de largo al viento escribir una sinfonía una ópera son tareas que requieren tiempo disciplina serenidad todas estas cualidades que hemos encontrado cuando escribimos un cuento un ensayo breve encontramos la satisfacción de terminar de empezar y terminar un consejo de taller literario es que una vez que comiences la escritura de un cuento no te levantes de tu silla hasta que lo hayas terminado una sola sentada termina tu cuento después regresarás a él para corregir de aquí a allá mucho del trabajo de un escritor es la corrección hay gente que se lo pasa corrigiendo sus textos más del que les toma escribirlos más corrección que escritura encontrar satisfacción de comenzar algo y terminarlo luego regresarás a él para corregirlo pero lo mismo podríamos decir de la escritura de un ensayo cuando te sientes escribirlo termínalo en esa sentada y esto trae consigo una gran satisfacción para los pensadores para los artistas que no tenemos una forma muy estable de recompensa para nuestros esfuerzos el dinero no lo es la satisfacción es la obra la satisfacción es comenzar y terminar lo que nos hemos propuesto en sus propuestas para el próximo milenio las seis propuestas para el próximo milenio y talo calvino dejó inconclusa su última propuesta el arte de terminar lo que comienza la dejó inconclusa porque murió entre tanto qué paradójico pero su última propuesta para el próximo milenio eran que lo que comienza es lo termina el pequeño formato posibilita esto vamos a pensar en formatos en escrituras asequibles no algo que por supuesto está muy bien pensar echar a andar el horizonte de nuestra vocación y decir ay a diez años voy a terminar esta novela que siempre había pensado y que voy a seguir gestando y enriqueciendo por los próximos años está muy bien que se piense eso pero también que podamos encontrar la satisfacción de lo que aquello que comenzamos lo terminemos en la brevedad en el pequeño formato piensen en esto seguiremos reflexionando sobre Ernest Jünger sus pequeños formatos vamos a adentrarnos en próximas sesiones a Walter Benjamin con mucho mayor profundidad y hablaremos en nuestra videoconferencia presencial de los libros en imágenes de Ernest Jünger además les compartiré algunas otras reflexiones en torno a la escritura de Ernest Jünger y la utilización de su pequeño fragmento lo que hemos llamado el polen el fragmento del brillo del cierno breve resplandor pequeño máximo menor menor no significa insignificante hasta muy pronto laboratoristas y la l y